Marcador oficial de decimocuarta carrera, primera el diez, Perica Lech, segunda el cinco, Gris Pela, tercera el once, Milonguita Drink, cuarta el ocho, Little Heart, quinta el nueve, Twendinha, sexta el cuatro, Colonia Suiza. La ganadora de esta competencia, Perica Lech, fue criada por Miguel Bereter Vide, Stud Soy Mercedino, cuidador Mario de Nápoles, Jockey Sergio Piliero, carrera ganada por tres cuerpos, de la segunda a la tercera, medio cuerpo, tiempo empleado, un minuto seis segundos, con noventa y seis centésimas. Se largaron. También lo hace el número ocho más abierta, dos cuerpos queda, el dos abre hasta el uno, más atrás el cuatro, el once, cierra la marcha del siete, para enfrentar los quinientos, siempre el nueve, marcando el camino con dos cuerpos y medio, ventaja sobre el diez, que pasa al segundo lugar y sale a buscar a la puntera, quedando en la tercera ubicación por dentro del cinco, abierta el ocho, más atrás el uno y el dos apisaron las competidoras a la recta final. La número nueve con dos cuerpos de ventaja sobre el diez, que es rápido, ahora se arrima la puntera y la viene emparejando, abierta la carga del cinco, más abierta el ocho, descuenta los últimos doscientos cincuenta, al diez le tira ventajas al nueve, más atrás lo hace la número cinco, a dos cuerpos queda el ocho, más atrás el once, el siete, ciento cincuenta metros finales. La número diez mantiene ventaja sobre el cinco, el once por fuera, el ocho por dentro, entramos en nueve, cincuenta metros para el diez con la número diez, corre con el triunfo asegurado, tirando ventajas apreciables, sobre cinco, once, ocho, nueve y cruzó a la vuelta. La número diez mantiene ventaja sobre el ocho, nueve y cruzó a la vuelta. Dividendos de decimocuarta carrera a ganador por la número diez, uno con setenta. A segundo uno con quince, a tercero uno con diez. Número cinco, a segundo dos con veinte, a tercero uno con treinta. Número once, a tercero un peso con cuarenta. Apuesta exacta, diez cinco, diecisiete con ochenta. Imperfecta, cinco diez, diez cinco, doce pesos. Trifecta, diez, cinco, once, cuarenta y seis pesos con sesenta y cinco. Doble, siete diez, treinta y nueve pesos. Doble, siete, treinta y nueve pesos. Valor del enganche de la apuesta triple, cincuenta y cuatro pesos.